En estos últimos años, los argentinos nos acostumbramos al éxito. Sin embargo, había un aspecto en el que no nos iba tan bien. Según el INCUCAI, en los primeros meses de 2024, había un déficit en la donación voluntaria de sangre del 6% en Nación y 10% en Cava. Aprovechando el Día Mundial del Donante de Sangre, la Asociación Médica del Hospital de Clínicas decidió salir a la cancha y buscar el título que nos faltaba, donadores de vida. Unimos dos pasiones, el fútbol y la solidaridad. Y creamos un concepto que llamaba a la acción. No sobra sangre de campeones. Con la Copa América Encima, lanzamos nuestra campaña. Soy la doctora Carla Cicero de Hemoterapia del Hospital de Clínicas. Hoy, 14 de junio, se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. Y hasta conseguimos que un francés, el gran Christophe, saliera primero. Atentos, atentos. Se acerca el Día del Donante de Sangre. Sumamos amigos, influencers y celebrities. Y con tu sangre podés salvar hasta tres días. Los argentinos tenemos sangre de campeones. Con tu sangre podés salvar tres días. Soy Luis Ventura. Este mensaje es para vos. Los argentinos tenemos sangre de campeones. Llegamos a más de 3 millones de personas consiguiendo 350.000 interacciones y 15.000 clics. Y todo con un presupuesto muy acotado. En el medio de la campaña, volvimos a salir campeones. Gracias, argentinos, por donar tanta pasión. Logramos lo que más nos importaba. Conseguir donaciones para seguir salvando vidas. Demostrando que si hay algo que siempre nos sobra a los argentinos, es sangre de campeones.